hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que aprendas finalmente a estar dejando esa copia pirata de windows o de office o de un montón de otros programas que puedes tener allí en tu computador y esto es gracias a la gente de bob keys que tienen unos precios realmente increíbles para windows 10 es una licencia de por vida para tu computador que te va a servir para estar instalando todas las actualizaciones originales tenerlos 100% genuino y sin ningún error además te voy a estar mostrando cómo aplicar un 25 por ciento de descuento para que tengas un precio muchísimo mejor y si van a ver licencias de regalo en algún momento de este vídeo te voy a estar contando cómo están las recibiendo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a este enlace que te voy a dejar en la descripción asegúrate que la página esté en idioma español yo lo tengo acá con los dólares y lo primero es obviamente estar creando una cuenta que es absolutamente gratuito así que una vez que hayas completado todo presionas allí en registrarse y una vez que finalice te va a aparecer este mensaje de confirmación y si te das cuenta en la esquina superior derecha ahí aparece ahora tu correo de registro y para estar teniendo de una vez por todas el windows original también te voy a dejar este enlace en la descripción fíjate el precio que tiene nada más porque vamos a aplicar un código de descuento tienes que estar viendo también acá los precios de office y todos estos packs que también ellos te están entregando pero ahora nos vamos a ir con windows así que presionamos en comprar ahora y antes de proceder al pago vamos a colocar el código de descuento que es profe con mayúscula y luego presionamos acá en el botón de solicitar y si te das cuenta automáticamente el precio ha descendido aún más así que ahora presionamos allí en enviar pedido y es acá donde hay que estar seleccionando el método de pago yo lo voy a hacer con paypal así que le voy a dar allí en pagar ahora y antes de iniciar sesión asegúrate que tu navegador te esté indicando acá el candadito indicando que es el sitio oficial así que presionamos en iniciar sesión y una vez logueado tienes que elegir si vas a pagar con tu saldo de paypal o con tu tarjeta de crédito yo lo voy a hacer con el saldo así que voy a presionar acá en continuar y automáticamente te va a aparecer acá el mensaje de confirmación y luego sin hacer ningún clic te va a redireccionar allí a tu cuenta tienes que esperar hasta que aparezca que el pago esté allí como acabado y para estar obteniendo tu serial simplemente vamos a presionar acá en el botón de ver la clave y una vez que ingresemos nos va a estar mostrando acá de que todo está verificado si es que llegas a tener cualquier problema acá te puedes contactar con el servicio al cliente incluso tienen un chat con el cual tú puedes estar hablando allí para estar pidiendo ayuda esto lo hace todo en idioma en inglés ahora luego simplemente presionamos acá en conseguir la llave y papá aún ahí tenemos la cuenta de inmediato para estarla utilizando ahora antes de estarla ingresando en tu computador tienes que asegurarte de que no hay ninguna otra clave que se haya instalado de manera pirata si es que la tienes así la forma para estarla removiendo es venir acá al buscador de windows y estar escribiendo cmd o símbolo de sistema y ejecutarlo como administrador y tienes que estar simplemente copiando y pegando dos códigos que te voy a dejar en la descripción el primero una vez que lo tengas ingresado presionas allí en enter y nos va a estar diciendo que la clave del producto se desinstaló correctamente presionamos allí en aceptar y luego el siguiente código que tiene que estar escribiendo es bastante similar al anterior pero ahora es simplemente para estarlo quitando del registro así que nuevamente presionamos allí en enter y ya está listo lo que tienes que realizar ahora es presionar acá en aceptar y vamos a estar reiniciando nuestro computador para estarnos asegurando de que todo salga a la perfección y una vez que haya encendido el computador vamos a ingresar nuevamente a la página de pop keys y estar ingresando acá a nuestra cuenta vamos a bajar hasta donde aparece acá en mis compras y repetimos los pasos viniendo acá a ver todo lo que es la clave y acá tú siempre la vas a estar encontrando también la puedes copiar y pegar en un blog de notas o esto la mandas en algún correo como tú quieras y luego tenemos que dirigirnos a cada logo de windows hacemos clic con el botón derecho del mouse subimos hasta donde dice allí en sistema y luego tenemos que estar bajando hasta donde aparece la opción de cambiar la clave del producto o actualizar la edición de windows así que le hacemos clic y ahora simplemente presionamos nuevamente acá en cambiar la clave del producto y a continuación adivina que hay que hacer pegar la que copiamos recién así que una vez que lo hayamos realizado presionamos ahora en el botón de siguiente y obviamente estando conectados a internet esperamos allí unos segundos hasta que nos aparezca el mensaje que nos indica que lo que estamos realizando en la activación de windows obtendrás la mejor experiencia sin interrupciones obviamente vamos a presionar allí en activar y ahora vamos a tener nuestro windows 100% legal y original ahí lo tenemos full activado y vamos a presionar acá en cerrar y cerramos esta ventana y para estarlo confirmando finalmente vamos a venir nuevamente acá al buscador y vamos a volver al símbolo del sistema lo vamos a ejecutar como administrador y vas a copiar y pegar este código que te voy a dejar en la descripción para que veas que windows se ha activado permanentemente ahí tenemos la confirmación va a estar funcionando de por vida en este computador en el cual tú la has instalado así que ahora simplemente presionamos en aceptar ya disfrutar se ha dicho para estar ganando una de las licencias gratuitas de windows de por vida que está regalando la gente de bob keys son dos requisitos los que tienes que cumplir el primero en este vídeo tienes que dejar en un comentario tu correo electrónico porque me voy a estar comunicando contigo con él y también tienes que estar viendo el enlace de twitter donde te voy a estar dejando para que ayudes a estar difundiendo este sorteo y que más gente se pueda estar enterando de cómo tener su licencia de windows de office y de muchos otros programas de manera gratuita así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo